Los ingresos para 2020 serán de 5.670 millones. Los gastos se estiman en 6.426 millones de dólares, dejando una brecha de 755.8 millones. Para su financiamiento, el titular de Hacienda propone la emisión de títulos valores, ya que de esta depende el pago de bonos recurrentes, financiamiento de las pensiones y la deuda pública. En el ejercicio 2019 se aprueban 497 millones de financiamiento para el presupuesto. Esos 497 son parte de la brecha. Y adicionalmente tenemos nuevos financiamientos o nuevas necesidades de financiamiento para el ejercicio 2020. 122 millones de FODES. En el ramo de Hacienda hay 71 millones de pensiones, 9 millones de ITSFA, 20.8 millones de servicios de la deuda pública. El titular de Hacienda también explicó a la mesa legislativa que para el próximo año el subsidio al gas propano tendrá un recorte presupuestario de 9 millones de dólares, mientras que el subsidio de la energía se mantiene en 64 millones y el transporte conservará 46.3 millones. El subsidio al gas licuado lleva 65.5 millones, es decir, que tiene una disminución de 9.9 millones con respecto al año pasado. El subsidio al transporte se mantiene en 46.3 millones y el subsidio a la energía se mantiene en 64 millones. Además de salud, educación y seguridad, el órgano judicial tendrá un incremento en su presupuesto de 16.6 millones de dólares, la Corte de Cuentas 900 mil dólares y el órgano ejecutivo obtendrá 207 millones adicionales con respecto a 2019. Los parlamentarios se muestran preocupados por el nivel de endeudamiento que tiene el país, así como recortes a instituciones clave para el combate a la corrupción como la Fiscalía General de la República. No hemos sido capaces de frenar ese nivel de endeudamiento que ya nos lleva a una cantidad de 1.102.04 millones el pago de intereses y capital para el próximo año, eso supera todas las carteras de Estado. En el caso de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, que en crecimiento, si bien es cierto, se aprobó 78 millones, el crecimiento representa 91 millones y hoy trae 83, es decir, en general, la Fiscalía estaría tendiendo a disminuir en su presupuesto, siendo una de las instancias tan relevantes e importantes en el combate al crimen. Para 2020, se estima la creación de 130.759 plazas en el gobierno, 1.085 más que en 2019, distribuidas en los tres poderes del Estado, Ministerio Público, Corte de Cuentas y otras instituciones. Por lo extenso del tema y el detalle de la información, el ministro no completó su informe en la Comisión de Hacienda y deberá regresar en 15 días para retomar las discusiones sobre el Plan de Gastos 2020. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.